Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mira tus Estrellas con Loliana. Yo soy Loliana y este espacio es de Astrología. Si deseas saber cómo contactarme para una consulta por medio de una videollamada, aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar toda la información. Ok amigos, hoy les voy a hablar de la luna nueva que se forma el 30 de agosto de este año 2019 en el signo de Virgo. Toda luna nueva simboliza el inicio de un ciclo emocional que durará 6 meses. En este caso la luna se va a formar el día 30 de agosto de 2019 a las 6 y 37 horas, esto basándonos en el este de los Estados Unidos. En el momento que se hace la luna nueva, que es cuando el astro sol y la bella luna se encuentran en conjunción perfecta, ocurrirá en el grado 6 del signo de Virgo. En el momento que ocurre esta conjunción perfecta, se alza una nueva carta astral, en la cual nos va a dar las pautas que vamos a seguir, cómo vamos a manejar nuestras energías y el mensaje que nos envían los astros a cada uno de los signos del zodíaco y en general a todos en conjunto para trabajar por estos próximos 6 meses, dejándonos como signo solar Virgo, signo lunar Virgo y ascendente Virgo. Amigos, estas son energías súper intensas y ya les voy a explicar por qué. En el momento que se hace esta luna nueva, el astro sol, que habla de nuestro yo, de nuestra identidad, de ese ser que todos somos, se va a encontrar en conjunción perfecta con la bella luna. El astro sol estará en el signo de Virgo. ¿Y qué significa el sol en Virgo? En primer lugar, el astro sol está dando la chispa de la vida a las nuevas generaciones virgo-orianas de este año 2019. Así que feliz cumpleaños a todos los Virgos, en el mes en el que el sol los visita, llenándolos de luz y bendiciones. Las nuevas generaciones virgo-orianas están naciendo, lo cual quiere decir que la chispa de la vida de todas las personas que nazcan en esta temporada, donde el sol está en este signo, serán bañadas del yo y de las energías y el destino de Virgo. Las personas que nazcan bajo el signo de Virgo van a tener muchas similitudes. No quiere decir que todos sean iguales, por supuesto, pero funciona algo así como las nacionalidades. Si tú naciste en México, por poner un ejemplo, no quiere decir que todos los mexicanos sean iguales, pero sí guardan muchas similitudes. Hablan el mismo idioma, cantan la misma música, miran el mismo noticiero, comen la misma comida, etc. Guardan muchísimas similitudes, aunque todos sean diferentes. Así mismo funciona con los signos zodiacales. Todos los Virgos y los nuevos virgo-orianos que nazcan van a tener muchísimas similitudes y esto va a ser muy enfocado en su destino y su yo. Estas energías de este destino virgo-oriano van a estar completamente bañándonos a todos nosotros por estos próximos seis meses. Principalmente un sol en Virgo nos invita a ser disciplinados, a ser trabajadores. A ese punto realista de cada persona, todos en donde tengamos el signo de Virgo vamos a tener un punto de realidad, porque si algo nos invita a Virgo es a estar en el aquí y el ahora. Virgo es un signo práctico. Y por eso mismo su opuesto es Pisces, porque el opuesto que tiene conserva todo lo que él no tiene. Entonces, ¿qué habla Virgo? La realidad, el aquí y el ahora. Claro, no quiere decir que todos los Virgos sean así. Obviamente estamos hablando del signo solo, en solitario. Pero todos nosotros tenemos los planetas regados en diferentes áreas de nuestra carta natal. Y bueno, por lo tanto esto va a equilibrar que los Virgos tengan emociones, tengan amor, muchos no sean disciplinados, etc. Pero sí, todos los Virgos en algún área de su vida van a ser disciplinados. Van a tener un toque excesivo en algo. Muchas veces son excesivos en el trabajo. Les gusta trabajar muchísimo. Otras veces en conseguir la perfección en algún área, etc. Lo importante del signo de Virgo es que el sol está ahí. Y estos próximos meses nos están mandando a trabajar estas energías. Si quieres saber un poquito más acerca de lo que significa el sol en Virgo, puedes entrar en mi canal de YouTube, mira tus estrellas coloreanas, y buscar el video de Marte en Virgo. Ahí hablo un poquito más profundo acerca del signo de Virgo, y explico las energías incluyendo parte de la mitología lo que quiere decir el signo de Virgo. Pero principalmente las energías fundamentales del sol en Virgo hablan del servicio y el sacrificio. Entonces ya de entrada nos están diciendo que tenemos que prestar servicio estos próximos seis meses en cuanto a qué vamos a ver qué es lo que nos están mandando a prestar servicio y determinación a todo el Zodíaco. No solamente el sol se va a encontrar ahí, sino también la luna. O sea que la luna en Virgo nos manda a disciplinar nuestras emociones, a organizar nuestras emociones. Así que va a ser súper importante que no solamente nos organicemos y nos proyectemos en cuanto a la quiela hora, sino que también nuestro ser y nuestras emociones tienen que estar proyectadas en esto, en esta disciplina, en este punto de servicio, en este punto de la quiela hora. Entonces, si vamos a disciplinar nosotros con nuestro sol y también vamos a disciplinar nuestras emociones con esta luna, habla de renovación, de reinventarnos, porque una luna nueva anuncia un nuevo ciclo que tiene que comenzar. Entonces, está supuesto a que en este punto dejemos a un lado un poquito la parte emocional, ya que Neptuno se encuentra en oposición en Pisces a esta luna nueva, lo cual nos están diciendo que una oposición siempre es un punto en donde uno de los dos va a ejercer mayor poder. O vamos a estar muy terranales en el aquí y el ahora, o vamos a estar muy emocionales, que la parte emotiva disperse y opaque toda esa parte del aquí y el ahora. Pero en este caso, podría apostar que la parte que más fuerza va a tener va a ser la realidad, el aquí y el ahora, el trabajo, el servicio, ya que se encuentra en nuestro ascendente. El sol, la luna y todos los planetas personales, sin excepción, estarán en el signo de Virgo. Así que todos vamos a tener todos nuestros sentidos, el de acción, nuestra mente, porque Mercurio también está ahí, la acción, porque se encuentra Marte ahí, la luna, nuestras emociones estarán enfocadas en el signo de Virgo y, por supuesto, nuestro astro sol. Pero adicionalmente, también la rueda de la fortuna estará en Virgo y la matriarca del zodíaco estará ahí. Y bueno, por supuesto, no podemos olvidar que la bella Venus, que es ese toque maravilloso vincular que todos tenemos, pues también estará en Virgo. Cada uno de ellos funciona diferente y transmite diferentes energías en el signo de Virgo, pero todas ellas están asociadas a este punto de disciplina, de determinación de la aquí y el ahora. Quisiera que tengamos un poquito de cuidado con este Mercurio en Virgo, ya que siempre que Mercurio, la mente, entra en el signo de Virgo, crea gran obsesión, determinación, pero al extremo. Entonces sí, vamos a tener mucho cuidado con ese punto en donde un proyecto o esta parte de reinvención nos lleve al punto de obsesión. No solamente porque Mercurio se encuentra en Virgo, sino que también se encuentra en contacto con Palas Atenea que ya entró en el signo de Escorp. El asteroide Palas Atenea simboliza a... Es esa energía femenina guerrera que usa como arma la astucia y la estrategia, ya que en la mitología era Atenea, la diosa de la inteligencia y la guerra estratégica, y que antepone la razón a las emociones. Pero también ella habla de la inteligencia, y justamente en este punto, cuando se forma esta carta astral que nos anuncia este nuevo ciclo emocional que durará seis meses, se encuentra en la casa 3 del Zodíaco. Entonces, si la guerrera que busca la justicia por medio de la estrategia y la inteligencia se encuentra en la casa de la mente, en el signo donde estudiamos las profundidades, las transformaciones profundas, y donde nada es superficial. Nos está hablando aún más este punto de este Mercurio con un toque profundo, con un toque inteligente de indagar y de acción mental. Pero acción mental con profundidad. O sea, que nada que ocurra en estos próximos seis meses va a ser superficial para nosotros en cuanto a nuestro día a día y en cuanto a nuestros proyectos. A nivel global, bueno, realmente cosas de leyes, cosas que tienen que ver con juicios y justicias y cosas de leyes van a salir a la luz. Y creo que en este punto no va a haber contemplación, ya que se encuentra en contacto positivo con Mercurio en Virgo, en un signo de tierra. En un signo que no va a la parte emocional, sino a la parte lógica del día a día. Así que, bueno, vamos a ver qué cosas de leyes van a aparecer este punto profundo en cuanto a la realidad de la que es el ahora. Nuevas cosas se van a saber y nuevas leyes se van a crear con respecto a esto. Así que tenemos que estar muy pendientes con la parte profunda, oculta y la parte realista de este punto de leyes que se pueden generar en estos próximos seis meses. Otro punto importante que no podemos dejar pasar por alto es que en el momento que se hace esta luna nueva, ¿cómo está el balance de los elementos? Tenemos exceso de elemento tierra, pero exceso. Tenemos muy poco fuego y tenemos muy poca agua y tenemos cero elemento aire. Tenemos que prestarle atención a esto porque el elemento tierra desborda en el zodíaco y bueno, siempre que un elemento desborda nos anuncia acontecimientos que van a ocurrir con respecto a esto. En el video pasado les hablé acerca de los cambios que iban a venir con respecto a la madre naturaleza debido a este tránsito de Urano-Antauro y adicionalmente había exceso de elemento fuego. En este caso, el elemento que más abunda es tierra. Entonces vamos a tener mucho cuidado con los cambios bruscos que ocurran en nuestra naturaleza relacionados al elemento tierra como movimientos sísmicos, etc. Todo lo que tenga que ver con movimientos de tierra. El punto positivo es que los contactos que hay entre los signos de tierra que forman el trígono de tierra son positivos. En este caso, tanto el Sol como la Luna estarán en contacto con Urano en trígono y es un aspecto positivo. Y Saturno, en conjunción perfecta con el Nodo Sur también estará en contacto positivo con esta Luna nueva. Indiscutiblemente, la acción en servicio para resolver los problemas de nuestra madre naturaleza estará como primer paso en todos nosotros. Los contactos que hay son positivos pero, como la cruz mutable es la modalidad que más peso tiene en esta carta astral nueva que nace con esta Luna nueva pues nos está invitando a ese punto de reinvención. La energía mutable son como su nombre lo indica mutación, que quiere decir reinvención, cambio. Así que vamos a pasar a nivel de naturaleza en todo lo que tenga que ver con la madre tierra por procesos de cambio y también por procesos de acción y de ir a actuar hoy porque Virgo es el signo que rige la manera como trabajamos, como actuamos hoy. Y bueno, estos contactos que va a tener Mercurio con Urano en positivo en signos de tierra nos habla de que vamos a estar muy enfocados en positivo en tratar de cuadrar todo lo que tenga que ver con nuestra economía con nuestros recursos y también en pro de nuestra madre naturaleza. Pero no hay elemento aire en este momento. Entonces, bueno, si vamos a tener mucho cuidado con los extremos que podamos tener en cuanto a ser radicales con las decisiones y las nuevas ideas que tomemos el cual no las pensemos pues con mucha claridad y nos dejemos llevar más por nuestra ambición por nuestra terquedad o por nuestro deseo de controlar el territorio que realmente pensando un punto positivo más global en donde se ha tomado en cuenta todas las almas y todas las personas ya que todo este estén súper positivo que se encuentra en Virgo donde todos los planetas personales están ahí está en completa oposición a Pisces a Neptuno y ahí se encuentra el híbrido. Entonces, sí vamos a tener cuidado como toda esta necesidad de avance de la aquí y de la ahora todo ese ímpetu de Virgo pues nos lleve a olvidarnos esa parte emocional y esa parte de almas y sí vamos a tener mucho cuidado con los actos que hagamos no solamente la acción física sino también la vincular y los pensamientos ya que Venus, Marte y Mercurio se encuentran en Virgo en oposición a este Neptuno pero adicionalmente también esta luna nueva va a estar en contacto positivo con Quirón y este planeta se encuentra en el inframundo en la casa 8 en el signo de Aries. Quirón es un planetoide que nos anuncia esas heridas que vamos a tener o que podemos tener en este plano heridas terrenales en este caso se encuentra en la casa 8 debemos tener cuidado que una herida terrenal se convierte en una herida del alma en una herida que pueda trascender a otros niveles o pues pueda formar parte de nuestra alma y todo lo que se encuentra en nuestra alma va y viene con nosotros en esta dimensión y en las otras también así que vamos a tener mucho cuidado con esas heridas nuevas que creemos con respecto a esta rectitud a esta terquedad a esta necesidad de control territorial que vamos a tener Quirón aunque está en un punto positivo se encuentra en contacto con la luna y esto es complicado señores cuando el sol toca Quirón es un punto maravilloso en el zodíaco ya que vamos a tener grandes dones de sanar entonces esperemos que este Quirón se manifieste como ese poder de acción que vamos a tener todos profundamente de transformación y de cambio para cambiar esta realidad que estamos viviendo en la realidad que deseamos y bueno que Quirón nos dé todas las llaves que hay que abrir y todos los dones y la sabiduría que necesitamos para este emprendimiento y este punto de acción que todos vamos a tener con Virgo el punto más tenso de esta lunación será Marte ya que se encuentra en conjunción prácticamente perfecta con la luna y con el sol y tiene aspectos disruptivos aspectos en tensión con Neptuno y con Júpiter y Júpiter y Neptuno también están en cuadratura y tiene dos puntos en armonía tanto con Urano como Saturno debemos de tener mucho cuidado con ese punto de impulsividad de conquistar territorios ese punto bélico que se pueda manifestar emocional y en nuestro ser de ambición por conseguir algo que pueda llegar a aspectos bélicos ya que estamos hablando de territorio de recursos de búsqueda del éxito ya que eso es lo que rige el trígono de tierra y esto va a involucrar tanto a las naciones como a los gobiernos y debemos observar que Saturno se encuentra en conjunción perfecta con el nodo sur en otro signo de tierra en el lado de las energías bajas pues si existió alguna vez algo parecido a la guerra ocasionada por Helen de Troya pues podría ser este un un contacto similar a ese esperemos que no se manifieste como la guerra de Troya sino como todos unidos en pro a que no ocurra algo parecido aunque los signos de tierra son conocidos por su terquedad y porque no les gusta el cambio el ascendente será Virgo y nos está invitando a ese punto de modificar y de reinventarnos en nuestro día a día y en todos nuestros proyectos esperemos que todas estas energías las buenas que son muchísimas más es curioso que en esta lunación la polaridad esté mayormente negativa cuando tenemos más contactos en armonía que desarmónicos así que vamos a prestar atención tanto a la parte muy positiva que trae también como a la parte muy negativa recordemos que Virgo en sus aspectos manejando sus energías bajas es el signo que quiere controlar todo y pone todos a servir para ellos entonces debemos de tener cuidado nosotros y también las naciones los gobiernos de no llegar a estos extremos represivos y represores sino manejar las energías altas de Virgo que sea unirnos todos en el día a día y tomar acción en nuestros recursos en esta parte vincular en nuestra mente innovadora y en ese punto de acción de conseguir la solución a todos los demás aspectos que se forman en esta en esta luna todos debemos ver en nuestra carta astral natal en donde se encuentra el signo de Virgo será ese el área de nuestra vida más afectada en donde se van a manifestar todas estas energías con fuerza también va a ser aún mayor y más fuerte para aquellas personas que sean del signo Virgo o hayan nacido con la luna en Virgo o tengan a Virgo en el ascendente o en el medio cielo y en general en el área donde tengas al signo de Virgo pues ahí pegará con fuerza todas estas energías en el momento que se hace esta luna nueva que será el día 30 de agosto del 2019 a las 6 y 37 horas del este de los Estados Unidos nos deja como signo solar Virgo signo lunar Virgo y ascendente Virgo basándonos en estas energías vamos a ver que nos mandan a trabajar a cada uno de los signos del sol ok empecemos por mis chicos y chicas de Virgo para los Virgo es un momento maravilloso de mucho emprendimiento de muchísima creatividad de grandes ideas innovadoras Virgo va a estar con todos los planetas personales dentro de ellos van a tener que saber canalizar toda esta energía que va a estar dentro de ustedes porque cuando hay un estel y un tan grande pues como que a veces tanta energía los descontrola pero lo que si van a tener es un potencial muy grande el zodíaco entero se va a basar en ustedes está supuesto a que estén mucho más enfocados si tienen un proyecto o algo que quieren hacer pues estos seis meses se va a materializar así que les sugiero que utilicen toda esta energía de Marte que se encuentra arriba de ustedes del astro sol de la bella luna en conjunción la luna nueva de Mercurio que está en el grado 0 que acaba de entrar la rueda de la fortuna del ascendente también la matriarca del zodíaco Marte Venus etcétera todos van a estar justo arriba de ustedes y en la casa 1 dándole gran emprendimiento a todos los Virgos es un momento en donde arrimarnos a cualquier Virgo va a ser un buen augurio un augurio de éxito este punto va a ser muy benéfico para los signos de tierra pero también va a beneficiar a los Géminis porque está Mercurio a los Cáncer porque está la luna a los Leo porque se encuentra el sol a los Aries porque se encuentra Marte y también como se encuentra la Bella Luna pues a los Taurinos y a los Libra también va a beneficiar va a ser un impacto directo en donde todo el Zodíaco va a tener que trabajar en conjunto con ustedes para que fluya con fuerza esta energía ahora enfóquese en hacer estructuras recuerden no olvidar la parte emotiva la parte emocional la parte mística esa parte perceptiva van a estar muy terrenal muy en la realidad muy enfocados en lo que quieren muy a la acción muy controladores de su territorio pero recuerden que como están en oposición a Neptuno no podemos olvidar ese punto místico de todos y también es importante ver cómo se va a desenvolver en nuestro día a día porque en el lado positivo va a ser muy positivo y de mucho emprendimiento pero en el lado negativo se encuentra Marte en conjunción con la luna y también con Venus son puntos buenos a nivel de vínculos pero sus energías bajan pueden ser exceso de envidia o ciertos puntos de lucha que vamos a tener que enfrentar con toda la parte vincular entonces bueno en sentido general los chicos y las chicas de Virgo van a estar en su mejor momento así que disfrútenlo para mis chicos y chicas de Libra bueno pues van a estar beneficiados porque ya Payas Atenea se fue arriba de ustedes y no tienen ningún tránsito fuerte ahorita pero quedan gobernando la casa 3 y su regente que es Venus se encuentra en Virgo por esta razón también ustedes señores de Libra van a ser protagonistas así que los Libras también van a estar en un punto de emprendimiento van a estar muy pensando al igual que Virgo en la parte de los recursos cómo conseguirlos y bueno y toda esta energía que va a estar vinculada a esta parte profunda de la mente solamente señores de Libra tengan mucho cuidado con su manera de vincularse en estos tiempos o ese punto inconsciente que puedan tener con respecto a la manera como se vinculan o con quien se vinculan porque la Bella Venus va a estar en oposición a Neptuno y entonces bueno no queremos hacernos expectativas muy grandes acerca de los vínculos que tenemos o engordar mucho a nivel espiritual una relación ahora si es un contacto que si se invierte pues como que vamos a conseguir el Príncipe Azul pero también se puede manifestar como confusión y como creer que el Príncipe Azul es el que tenemos y bueno pues que no se manifieste si hay un signo que tiene el poder ahorita de ayudar a este Estelion en Virgo a tener como un poco de contacto más con esa parte mística van a ser los Libra entonces bueno es importante que a ver que profundidad le da la mente a Libra en cuanto a esta parte vincular porque ustedes van a ser los regentes como quien dice de como se generan los vínculos el Zodíaco entero y como lo expresen ahora ustedes van a estar muy expresivos muy comunicativos y todo lo que tenga que ver con ese punto de expresarse con inteligencia y crear estrategias para alcanzar sus metas pues van a ser ustedes a nivel laboral van a estar en su mejor momento y buscando recursos comunicándose para conseguir recursos los Libra están en su mejor momento para Scorpio los señores de Scorpio van a estar enfocados en esa parte familiar Payas Ateneas acaba de entrar ahorita arriba de ustedes y en este caso aunque ustedes queden gobernando la casa 4 Payas Ateneas se encontrarán en la casa 3 así que vamos a ver como los escorpiones van a manejar este punto de Payas Ateneas sobre la diosa justiciera en contacto con la Vertrex en Capricornio donde se encuentra su regente Plutón es interesante los puntos de obsesión como los va a manejar el signo de Scorpio está supuesto que si alguien va a sufrir de exceso de poder van a ser los escorpiones ahora este exceso de poder va a estar en conjunción con la Vertrex que es otro punto de obsesión justo en la mente con la justiciera así que todos los escorpiones tienen que manejar con cuidado este punto profundo que vayan a tener en cuanto a las obsesiones que puedan adquirir con respecto a los proyectos que quieran alcanzar y a esa parte vincular en este caso también noticias que tengan que ver con documentos van a ser anunciadas para los escorpiones pueden ser cosas de dinero con parte de la familia o con gente de la familia también es movimientos de papeles que tienen que ver con cosas familiares se van a desarrollar para ellos en este punto de progreso en esta luna nueva todas las cosas que vayan a realizar los escorpiones en proyectos y eso va a estar directamente vinculados a su hogar así que les sugiero que controles un poquito las obsesiones y ese exceso de poder porque van a estar para Sagitario los Sagitarios van a estar Júpiter va a estar en cuadratura con Neptuno y con Lilith y también va a estar en cuadratura hacia Marte es interesante porque son aspectos de mucha tensión este proceso de colonización de este estelio que va a haber en Virgo va a ser muy fuerte para todos los Sagitarios es un momento donde ustedes van a estar en desacuerdo con la realidad y en desacuerdo con la parte espiritual van a estar muy enfocados en su filosofía de vida y en su tendencia y su creencia y esto va a tener que ver con su hogar así que les sugiero a los chicos y chicas de Sagitario que estén muy pendientes de esta manera de cambiar o de querer cambiar el curso y las tendencias de las cosas principalmente cosas vinculadas a su hogar porque si Ceres tiene un contacto directo con Urano Antauro lo cual es un contacto positivo los va a ayudar a materializar sus sueños y principalmente cosas referentes al hogar pero no podemos olvidar que Urano todo es impredecible y todo es a donde él llega crea gran caos y gran revolución va a ser un cambio positivo que van a encontrar los Sagitarianos pero va a ser una revuelta va a ser algo inesperado y si tienen que tener mucho cuidado porque su regente que está arriba de ustedes que Júpiter está en cuadratura hacia esta luna nueva hacia Marte y hacia Neptuno y estos son aspectos de tensión y bélicos a nivel de internacional bueno vamos a tener cuidado a ver cómo se puede presentar puntos de no acuerdo entre la realidad los deseos la parte mística la parte espiritual y la filosofía de vida que tengamos cada uno así que bueno señores de Sagitario a materializar las cosas como vengan no se pongan tan creativos tienen ahorita todo a su favor para que las cosas se les den el único bloqueo que hay serían sus propias creencias o el que debe buscar su propia manera de hacer las cosas ábranse a la mentalidad de los demás a lo que los demás le dicen y agarren toda esta energía de Virgo acepten la realidad y vayan y busquen lo que quieran para Capricornio ok el tema de Capricornio está pues como un punto complicado porque en esta luna nueva le van a dar gran poder esta lunación todo lo que está ocurriendo en Virgo directamente va a repercutir sobre ustedes tienen contactos positivos de Saturno con esta luna nueva lo cual va a ser positivo para todos los Capricornios pero caen gobernando la casa 5 y en esta casa estudiamos nuestros emprendimientos entonces está supuesto que Capricornio para conseguir este punto de disciplina este punto de construcción primero deba romper ciertos hábitos cierta forma de amar sus proyectos o ciertos proyectos entonces en ese punto Capricornio todos los Capricornios van a pasar por un proceso de cambio de transformación esperemos que no sea violento que sea positivo en donde unos proyectos deben quedar atrás para que pueda venir este gran emprendimiento y toda esta gran energía que nos está regalando el signo de Virgo así que bueno un pasado que debe dejar atrás en cuanto a los proyectos y en cuanto a los hijos también los Capricornios que tengan hijos pues es un momento de también reestructurar nuestras relaciones con respecto a los hijos como de de que muera una manera de trato y como que hagamos que renazca otra manera de trato ya que Capricornio cae gobernando la casa 5 y ahí estudiamos nuestros proyectos de emprendimiento nuestro corazón y todo lo que sale de nosotros para Acuario los Acuarios van a estar en el tema del trabajo y de conseguir recursos y esto va a ser muy positivo esta lunación para los Acuarianos porque Urano que es su regente se encuentra en contacto positivo tanto con Mercurio como con la Luna Nueva y con Marte son contactos explosivos Marte con Urano también son contactos de gran avance en tecnología y en cosas que tengan que ver con electricidad así que bueno vamos a ver cómo va a ser este avance social que van a tener los Acuarianos porque está supuesto que el tema de esta Luna Nueva este nuevo emprendimiento se va a manifestar en su día a día también en cosas que tengan que ver con la salud así que señores de Acuario nuevos proyectos a nivel de trabajo les van a venir nuevos cambios y son cambios estables enfóquense en este momento Acuario siempre tiende a cambiar mucho pero en este momento la energía de tierra los está invitando a que se centren en una sola cosa se enfoquen en un proyecto y con determinación lo alcancen este nuevo ciclo emocional para los Acuarianos va a ser referente a la parte laboral para Pisces bueno para todos los Pisceanos el tema va a estar súper fuerte las últimas lunaciones han sido muy fuertes para Pisces porque los pusieron a trabajar un nuevo ciclo que comienza referente a esa parte de sociedades esa parte de tu pareja esa parte de vínculo uno a uno y también a trabajar esa parte pero por medio de un proceso de transformación profunda entonces van a estar en oposición ustedes a esta luna nueva lo cual quiero decir que va a ser un reto para todos los Pisces poder estar en el aquí y el ahora que llevar todo este mundo místico al mundo terrenal y no perderse por los demás por el socio por la pareja entonces esperemos que los Pisces puedan alcanzar el equilibrio en esta luna nueva de materializar sus emociones de controlar sus emociones ya que si hay un punto que nos invita a controlar nuestras emociones es una luna nueva pero basándonos en este estén que nos habla de concretar de disciplinar y como de darle forma a lo que a Pisces tanto le cuesta darle forma señores de Pisces el punto más fuerte para ustedes va a ser el tema de sus parejas de sus sociedades y también un gran proceso emprendimiento de trabajo de disciplina que tiene que ocurrir dentro de todos ustedes es un proceso de transformación profunda que va desde adentro para los Aries ok los chicos y chicas de Aries van a estar bien afectados por esta luna ya que van a estar en conjunción con la luna y el sol con los dos en el signo de Virgo que está su regente Marte y también está en conjunción con Venus los chicos de Aries van a tener gran poder sobre ellos ya que Marte se encuentra en contacto con todos los planetas que se encuentran en Virgo y adicionalmente también tiene a Quirón transitando arriba de él que está en contacto con esta luna nueva aunque los chicos de Aries van a pasar por un proceso de transformación que los está invitando este Quirón es también un proceso de sanarse a sí mismos y de alcanzar este punto de evolución de alcanzar el paraíso ya que Aries quedará gobernando la casa nueva del Zodíaco todo lo que tenga que ver con emprendimientos con viajes con nuevos proyectos en el extranjero con tratar con personas de diferentes nacionalidades cosas que tengan que ver con turismo también cosas que tengan que ver con estudios superiores magistrados etcétera va a estar súper bien aspectados para todos los arianos está supuesto que para ustedes va a empezar un nuevo ciclo mental en donde van a trabajar con fuerza para obtener una nueva creencia una nueva filosofía de vida ese va a ser el punto más fuerte donde esta lunación los va a afectar a ustedes va a pegar este nuevo ciclo emocional y los viajes por supuesto a viajar ok para mis chicos y chicas de Tauro este periodo va a ser súper exitoso para ustedes porque vienen cambios pero cambios que van a ser en progreso que van a ser prósperos si van a estar como un poco tú sabes con mucha acción y con mucha descarga eléctrica pero te ha supuesto que estos cambios que vengan van a ser buen zodíaco ya que ustedes quedan gobernando el medio cielo entonces si todo el zodíaco va a estar muy enfocado en todo lo que tenga que ver con nuestros recursos este con el dinero y cómo conseguirlo también con una imagen pública que esté relacionada a este punto innovador en cuanto al dinero y en cuanto a su profesión para los taurinos tienen un buen augurio así que si hay un momento en donde deben ir estructurarse bueno que son muy estructurados y ahorita tienen a Orano que les está rompiendo esa rutina de Tauro pero si hay un momento en donde deben manejar toda esta energía disciplinarse e ir y buscar lo que quieren es ahorita porque los taurinos les anuncian gran éxito y no solamente van a tener este éxito inesperado loco sino que también van a tener un toque revelador un toque místico que les va a ayudar mucho a ese camino de alcanzar el éxito van a estar muy enfocados en todo lo que tenga que ver con su imagen pública y con esta parte profesional su regente Venus se va a encontrar en el ascendente en conjunción con esta nueva luna en el signo de Virgo así que los va a dotar de un poder de atracción una capacidad extra y adicional en positivo que los demás signos no van a tener lo van a tener ustedes solamente Virgo y ustedes van a tener Virgo ustedes y Libra van a estar impregnados de este don de poder atrapar a las personas o caer bien de esa energía positiva que van a tener de atracción que no se siente con esta Venus en Virgo así que señores de Tauro van a estar muy enfocados en su imagen pública y en su profesión si hay un momento para que ahorita vayan a buscar lo que quieren y que sean del tamaño de las cosas que ocurran con diferentes del propio caos que se vuelva ordenado está supuesto que sea en progreso para todos ustedes y también es un punto bello en donde el camino vamos a estar bien enfocados todos en la madre naturaleza con progreso y también en nuestros recursos así que taurinos a buscar el dinero porque si hay un signo que está bien afectado para conseguir dinero en esta luna nueva y por los próximos 6 meses son ustedes para el signo de Géminis Géminis va a estar ocupando toda la casa 10 así que la manera como vamos a usar nuestra mente va a ser determinante además también son protagonistas de esta lunación porque recuerden que Mercurio se va a encontrar en el signo de Virgo así que a todos los Géminis como que les va a venir un freno en ese exceso de movimiento que va a haber en su mente van a estar como menos indecisos y muy proyectados en alcanzar el éxito el dinero va a fluir fácilmente para todos los Géminianos y es una etapa de crecimiento personal también de crecimiento profesional el éxito es anunciado para todos los Géminis por medio de sus ideas por medio de su profesión así que todos los Géminis también van a estar en un periodo muy próspero estos 6 meses Virgo los ha beneficiado este ascendente Virgo y este Mercurio en el ascendente los va a beneficiar a todos ustedes los señores de cáncer ustedes también son protagonistas en esta luna nueva ya que el planeta que los rige es nuestro luminar la luna y gracias a ellas que se hace esta luna nueva para todos y por supuesto ella es la protagonista y queda en nuestro ascendente se hace en Virgo y una luna nueva siempre anuncia el comienzo de un ciclo emocional entonces los cáncer tienen ahorita al nodo norte arriba de ellos anunciándole un nuevo futuro más esta luna anuncia un nuevo comienzo una luna que emocionalmente va a organizar sus emociones y es el inicio comienza un ciclo este nodo norte que se encuentra para los cáncer está en un área social que nos habla de las segundas parejas también de nuestros amigos me han preguntado mucho qué significa segundas parejas segundas parejas muchas veces estudiamos ahí después de nuestro primer matrimonio podemos estudiar nuestra segunda relación también podemos ver nuestros novios se pueden estudiar ahí aunque también en la casa 5 y también esa parte de amistad pero en realidad son todos nuestros vínculos sociales tanto afectivos como pareja o afectivos como amistad entonces es bien interesante porque los están mandando a trabajar esta área de amistad esa parte de pensamiento colectivo entre un grupo que tenemos las mismas tendencias es importante que vean este nuevo futuro que les están anunciando en cuanto a relaciones en cuanto a amistades en cuanto a su círculo social es bien interesante porque los están mandando a organizar y a disciplinar esta área de su vida como el nodo norte de la luna nos anunció un nuevo futuro es posible que conozcan nuevas amistades que tengan nuevos vínculos y como la luna que es su regente se encuentra en conjunción perfecta con el astro sol por eso se da la luna nueva pues le va a traer como gran claridad a todos los cánceres que han estado como medio dispersos con este paso del futuro arriba de ustedes creo que el futuro a nivel social a nivel de pareja pues va a ser un poquito más claro para todos ustedes y les va a dar gran energía de emprendimiento la cual van a compartir con todo su círculo social es un nuevo periodo para todos los cánceres a nivel de parejas y a nivel de amistades así que disfrútenlos son seis meses muy positivos para todos ustedes para los chicos Leo y las chicas Leo ustedes caen gobernando el área 12 del zodíaco y en esta área estudiamos cosas muy importantes una de ellas es el misticismo entonces los leones van a estar muy místicos en este periodo de seis meses y junto con los efectos de esta lunación vamos a ver porque su regente que es el astro sol es el protagonista junto con la luna de esta luna nueva y se encuentra en el signo de Virgo es importante que estas energías de disciplina de organización de emprendimiento y de trabajo los leos sepan llevarlas al mundo real ya que cayendo en la casa 12 van a estar en el punto inconsciente del zodíaco también va a hablar de su liderazgo de la manera como van a proyectar el liderazgo está supuesto que en este punto todos los leos tengan que ofrecer servicio y sacrificio todo leo es muy líder y todo líder se debe a sus seguidores como todo rey se debe a su reino entonces es un punto de reto para todos los leos en donde su liderazgo va a tener un toque un poco cárnico ya que van a cargar con grandes responsabilidades y si ya les digo que van a tener este punto en el inconsciente así que es el momento de llevar todos sus proyectos al consciente es el momento de utilizar todas estas energías de Virgo más que nunca el astro sol se encuentra en contacto con Marte y esto les va a dar ese ímpetu pues esas ganas de salir y buscar los que quieren los va a llenar de todas estas energías pero no olvidemos que la bella luna también se encuentra ahí entonces para los leones va a ser un reto esta parte de emociones aunque está supuesto que una luna nueva todos vamos a tener el control de nuestras emociones es un punto de inicio y de encuentro perfecto que tiene que ver con nuestras emociones y nuestro ser en el caso de ustedes va a ser un toque complicado porque van a estar en la casa 12 en el área inconsciente entonces señores de Leo la mejor forma de volver real nuestro inconsciente es lo que pensamos vamos a la acción y lo materializamos la ventaja es que estas energías de Virgo el sol está en Virgo y nos queda en el ascendente en esta carta los va a llenar de esta parte terrenal el cual les va a ser más fácil poder conectarse y llevar todos sus proyectos a este plano terrenal pero ya saben todos los leones es un momento de acción de progreso de avance de buena fortuna para todos de disciplina de mucho trabajo y para ustedes mucho servicio si deseas saber más acerca de tu destino por medio de una consulta astral contáctame todas mis consultas son por videollamada así que no importa en qué parte del mundo te encuentres desde donde estés yo puedo realizar tu carta astral y hacerte una consulta astral si deseas hacer una consulta astral yo te recomiendo la consulta astral completa en esta consulta vamos a ver las 12 casas del zodíaco desde que estabas en el vientre de tu madre hasta los últimos años de tu vida también vamos a ver tus karmas tus amores qué energías traes de otras vidas y cuáles son los excesos que tienes cuál es tu misión en esta vida y cuál es el punto más grande que necesitas equilibrar también vamos a hablar de tus dineros de tus amores de tu karma de esos procesos tan fuertes que has vivido y de cuáles son los próximos pasos que vas a vivir este año cuáles son las energías que están arriba tuyo que te puede entrar el éxito también a nivel de emprendimiento de trabajo etcétera adicionalmente todas las preguntas que me hagas te las voy a contestar esta consulta tiene una duración aproximada de una hora y en ella vamos a leer todos tus mapas astrales tu mapa natal también vamos a leer los tránsitos actuales vamos a ver tus progresiones y tu retorno solar que son los puntos más importantes de desempeño en esta consulta si estás interesado pues entra en mi website miratustrellas.com y visita el botón tienda ahí selecciona la consulta astral completa y ahorita está en promoción para todos los que desean adquirirlas y viven fuera de los Estados Unidos pues ofrecemos el servicio de pago de Paypal y los que vivan dentro de los Estados Unidos pues pueden usar el servicio de pago que quieran todos nuestros productos están basados en dólares estadounidenses ya que yo me encuentro en Orlando, Florida cuando adquieras esta consulta te va a llegar un mensaje automatizado en donde están las instrucciones de cómo contactarme a mí vía WhatsApp para que acordemos la fecha y el día la hora que tengas disponible para realizar esta consulta astral por medio de la videollamada ajustaremos tu calendario junto con el de nosotros para que haya armonía y bueno podamos realizar esta consulta astral además me va a encantar conocerte personalmente y yo soy la que voy a realizar tu estudio de tu mapa astral y también soy la que te lo voy a explicar así que si estás interesado en el estudio completo de tu carta astral y conocer más acerca de tu destino pues entra en miratusestrellas.com y visita el botón tienda selecciona la consulta astral completa también te invito a que me sigas en las redes sociales en arroba miratusestrellas en Instagram en Facebook y en Twitter y también en YouTube puedes suscribirte aquí a mi canal y darle a la campanita en mira tus estrellas con Loliana amigos gracias a todos por estar aquí yo soy Loliana y estudio las estrellas un beso nos vemos en el próximo video hola a todos ¿cómo están? yo soy Loliana y estudio las estrellas gracias ¡Suscríbete! ¡Gracias!